Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y mi gente, en este vídeo os traigo y os muestro como conseguir las nuevas misiones que tenemos aquí de revivir un amigo o de campaña de reinicio, ¿vale? Que ahora os explicaré como sería todo, que son bastante sencillos en general Pero antes que nada, si son nuevos aquí en mi canal, recordad que os podéis suscribir Ya que de esta forma pues ayudaréis muchísimo a que este canal siga creciendo Y ojo, que si de verdad queréis ayudar al canal, recordad que en la tienda de objetos de Fortnite podéis suscribir en Apoya a un creador Cuando compréis cualquier skin, el código sin sangre Que así mi gente, si compréis cualquier skin de aquí, ayudáis muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre Bueno, tenemos por aquí una nueva campaña de misiones de revivir a un amigo que tenemos una recompensa que está bastante chula en general, ¿vale? Bastante guay, así muy estilo, pues eso Ni o todo, etcétera, etcétera Y bueno, ¿cómo se completarían por la gente que estáis nuevos aquí en mi canal? Si no lo sabéis Bien, tienes que invitar a un amigo, ¿vale? ¿Cómo se invita a un amigo a este evento? Vuestro amigo tiene que estar básicamente 30 días sin jugar a Fortnite como mínimo, ¿vale? Aquí lo pone, para cumplir los requisitos los jugadores tendrán que haber jugado menos de dos horas a Fortnite en los 30 días anteriores al inicio del evento Esto también incluye a los nuevos jugadores, ¿ok? O sea, que podéis crear vosotros una cuenta nueva secundaria y lo podéis hacer Aquí, como podéis ver, sale diferente gente Y lo que sale con el simbolito de este de aquí, por ejemplo, este chico que se llama Steve Bueno, podría invitar para hacer las misiones, ¿vale? No sé si por aquí tenemos alguno más Por aquí tenemos alguno más, chicos Como podéis ver, bastante más gente Y lo único que tenéis que hacer es meternos en su perfil y darle a reiniciar a un amigo Una vez hecho esto, ya está invitado ¿Vale? Y os darán, pues, la primera recompensa Ahora, chicos, tendréis una serie de misiones que hacer todos los días, ¿vale? Que sería, básicamente, bueno, ahora tendremos que jugar una partida con este amigo ¿Vale? Y después, todos los días saldría esta misión, ¿vale? De conseguir, básicamente, experiencias jugando con este amigo O con otro amigo que también le hayáis dado a revivir Porque, bueno, sigue saliendo, básicamente Aquí, en diferentes gestos, para revivir, ¿vale? Bueno, de hecho, cuando le dejes revivir a uno Véis que, por lo tanto, amigos, ha sido reiniciado O sea, que habéis reiniciado toda la gente que tenéis por ahí en la lista de amigos, ¿vale? Así que simplemente jugad con cualquier persona Que cumple los requisitos Todos los días para ir completando las misiones Y así, chicos, iréis completando también estas otras de aquí Y cuando me vayáis completando esta de aquí Conseguiréis los puntos para ir consiguiendo las diferentes recompensas Esta misión es la que se va a repetir todos los días, ¿vale? Esta de aquí, gente Esto lo tendréis que hacer todos los días Hasta que completéis el resto de aquí de misiones ¿Ok, gente? Y nada más, chicos Si os ha gustado el vídeo, pues dejad por ahí vuestro like Suscribiros al canal Y como siempre, código sin sangre en la polla a un creador Nada más, gente Chao, chao